Gracias por ver el video Nos vamos a vivir una fiesta ese día Tenemos un cinturón Para el campeón absoluto Que acá me lo van a pasar ahorita Cinturón para que la gente vea y se motive Y se lo quiera llevar para su casa Es el primer cinturón De un campeón absoluto Para darle más realce Al evento Y motivar más a la gente que practique Las técnicas de finalizaciones También decirles que El evento se está llevando Con mucha seriedad Se está organizando Desde ahora y desde hace ya Unas semanas atrás Con bastante ahínco Hemos preparado bastantes premios Para los competidores La zona de los tatamis va a ser cercada Gracias a Bacu Que está apoyando Con el cercado Para que no ocurra ese desorden Que los miembros del equipo Por motivar a sus compañeros Se meten hasta una zona Que no deben entrar También tenemos cámaras Profesionales que hemos alquilado Para poder sacar un DVD después Y que quede para el recuerdo Este gran evento También ver la parte De competición Consentizar a los profesores Que practiquen a sus alumnos Que lleven a sus alumnos Que son juveniles Y que lleven su DNI O algo que realmente Certifique que son menores de edad Y también certifiquen Y ser honestos Cuando el luchador No es nuevo O sea porque Se ve en realidad Cuando un luchador es nuevo Y un luchador Tiene ya su tiempo Se ve la técnica Y se ve el desempeño Entonces yo le doy un llamado A todos los maestros Y profesores Que sean un poco más justos En ese sentido Hay gente que realmente Lleva alumnos nuevos Hay gente que Lleva gente que en verdad No son nuevas Entonces para que la competición Sea Sea pareja Sea 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 bonita Hay que tener en cuenta Todos estos aspectos Ya Yo el cinturón Creo que yo me lo voy a llevar Para el absoluto Así que Acá ya El cinturón El cinturón Martino Se lo va a llevar Dice para Para él En verdad hemos preparado También unas Unas medallas bonitas Ahí certificado También para todos los competidores Ninguno se va a quedar Sin Sin certificado de participación Queremos darle un realce Verdadero Este deporte Ya está saliendo la publicidad En la radio En el periódico Deport También un saludo Por el apoyo A Erco Combustibles A todos los oficiadores De UN No a Hey Club A toda esa gente Que aparece En el poste Y esperemos que se concluya Esto Con unos buenos combates De ese día Y con la mejor justicia ¿No? Desde acá De mi lado Yo voy a ser Como árbitro Uno de los árbitros Del torneo Voy a ser lo más Imparcial Posible ¿No? Para que todo salga bien También este Martino ¿No? Que es amigo Que practica el Jiu Jitsu ¿No? Un gran amigo De nosotros También va a estar ahí Yo sé que él también Imparcial justo Imparcial al 100% Y nada Ya la fiesta La fiesta está A todos mis amigos De provincia Que vengan A competir Que vamos a pasar Una fiesta bonita Este 6 de Este 6 de Hacerle recordar A todos los competidores Que el sábado 5 El pesaje Se llevará a cabo De 3 a 6 En el mismo coliseo ¿No? También hacerle un llamado A todas las cabezas De grupos Que tengan tiempo Que vayan a ver El pesaje Para que todo sea Todo sea transparente No haya De repente esas dudas En realidad Todos los eventos Que se ha organizado O organizamos Siempre ha sido Con esa visión ¿No? De transparencia Entonces Para certificar eso Invitamos para que vayan Y estén ahí presentes Entonces Este Sin más que decir Y darle un recado Que vayan a pesarse ese día Porque Los competidores Más experimentados Van a estar ese día Y pocos van a querer Pesarse el día El mismo día De la competencia Porque no van a tener Recuperación Así que ese es un consejo Que yo les doy Que vayan a pesarse El sábado Y el domingo Estén ya Más recuperados Más todos Para que puedan lograr Su objetivo ¿No? Entonces De acá Hacen un llamado También agradecerle A Martino Públicamente Por el apoyo Que nos está brindando Y los espero Pues el día El día 6 de marzo El domingo 6 de marzo En el primer torneo De luta libre Abierto Ojo Es abierto Para todos los que Practicamos Las artes de su misión Sea cual sea Todos están invitados Y este cinturón Martino ya se apuntó Ya esperemos que Más gente vaya Y le da pelea a Martino Porque no puede ser tan fácil Seguro Va a llegar gente Todo No me lo voy a ver a ti Salud Salud